Vamos a tener un recorrido por algunos drenes y canales de la ciudad, junto con Comapa y con Conagua, en vías a revisar los trabajos que se están realizando de limpieza de estos drenes y mantenimiento de estos canales, para prever que estos estén en buen uso, en un momento dado que tengamos una nueva contingencia de lluvia. Aquí es bien importante recalcar que el trabajo de este municipio en la limpieza de drenes y canales lo hemos estado realizando desde el primer día de gobierno, pero es importante recalcar, les decía, la parte de que el ciudadano nos ayude a no tirar basura, eso es bien importante. Nosotros vamos a hacer esta limpieza de drenes y canales, siempre lo estamos haciendo, siempre se está realizando, ahora tenemos el apoyo también de Conagua, pero sí es bien importante porque la basura en la contingencia pasada fue uno de los factores que nos afectó bastante para que el flujo de agua, las corrientes, las venidas de agua que nos cayeron ese día, pues fluyeran libremente y nos afectaran menos, pero bueno, el llamado a los ciudadanos es a no tirar basura.